Vengo de la compañía de Luz y Fuerza y me debe dar 1.500 pesos. Oiga, pero si yo ya pagué la luz. No importa, es para mantener a la compañía. Parece broma, pero es verdad. Luz y Fuerza del Centro requería 42 mil millones de pesos en subsidios cada año. Eso equivalía a 1.500 pesos por cada familia mexicana, aun cuando no recibiera el servicio. Por eso, el gobierno federal decretó la extinción de Luz y Fuerza para que no tuviéramos que seguir pagando ese dinero. Porque en estos tiempos, a nadie le sobran 1.500 pesos para regalar. Gobierno Federal.